¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se han golpeado en la vida? Sí, me han golpeado y me lanzaron una vez por unas escaleras. Un día me agarró en la ducha y me agarró por la cabeza y me va a partir el cuello, me desmayé. Yo me agarró en la ducha y me agarró por la cabeza. Dice que lo que los medios de comunicación y el público en general sabemos o creemos saber de ella no es ni remotamente cercano a la realidad que ha vivido. Su nombre ha estado ligado al éxito, pero también a la polémica tanto en el trabajo como en su vida personal. Le han dicho de todo y hoy esta madre soltera dice que tiene los ovarios bien puestos para contestar a todos aquellos que de alguna u otra manera la han juzgado desde hace muchos años. Yo soy Aurora Valle y hoy las confesiones de la usurpadora, las confesiones de Gabriel Spanik. Bueno, ¿casa de la familia Bracho? Soy yo queridita, tu doble. Pero, ¿cómo se atreve a llamarme? ¿No se da cuenta que me pone en peligro? ¿Crees que Sergio pueda olvidarme? ¿Crees que pueda arrancarlo de mis pensamientos? Mamá, ¿valdrá la pena este matrimonio? Afortunadamente, ya no estoy siendo tan cerca de mi corazón. Porque mi corazón está muerto. Lo mataste tú al convertirme en un capricho. Solo fue una pesadilla. Benita está muerta. Está muerta y enterrada y no tengo de qué preocuparme. Porque mis secretos se los llevó a la tumba. Y que te quede algo muy claro, cachorrita bruta. Te podrás casar con Sergio, quedarte con el dinero, parirle a un equipo de fútbol si te da la gana. Pero jamás se las vas a llegar. Por los tobillos, Alicia. Que te quede bien claro. Los hijos que tuve que abandonar hace años. Los hijos que tanto he buscado. Los hijos que amo con todo mi ser. Ellos ahora... Ellos son mis hijos. Gaby Spanik, bienvenida a Confesiones. Antes que nada, gracias. Y muchas gracias otra vez. A ti, a ustedes, a la producción, a todos. No, por estar aquí. Porque, pues iba a venir antes, yo le cancelé. Pero ahora está aquí con nosotros otra vez. Porque... Gaby Spanik, hay muchas cosas que hablar contigo. Ay, Dios mío. A ver. Las que quieras. Tema número uno, Gaby Spanik. Ajá. Cada que pasa en La Usurpadora, que acaba de terminar aquí en telenovelas, es un trancazo. Un exitazo. Y tú te vuelves a llenar el alma de este éxito. Gracias a mi público hermoso. La verdad, La Usurpadora ha sido un fenómeno a nivel mundial. Hace 26 años. Y se repite la novela con un rating impresionante. Que yo digo, guau. Me voy a la calle y yo me quedé bautizada de por vida como La Usurpadora. Así como Chavo del Ocho, La Usurpadora y Gaby Spanik. La Usurpadora, sí. La Guerra Mundial. O sea, fue una novela que para mí me trajo muchas bendiciones. Un fenómeno a nivel mundial. O sea, también en Brasil, eje pisada a cada momento. E impresionante. Y entonces, es un éxito tan grande que, guau, lo agradezco mucho a Televisa, a Carlos Romero, a Salvador Mejía, al público. Ahora, yo sé que mientras grababas, no la pasaste tan bien con la dirección de Beatriz Sherida. Beatriz, tan bella. Habla bien, Gaby. Quítate el acento. Quítate el acento venezolano, paren, te estás tragando las S, porque yo hablaba así como si hablan. Costeñito, pues, el venezolano tiene ese saborcito como el barracruzano. Ajá. Que nos tragamos las S en Venezuela. Y entonces, me mandó con Patricia Reyes Espíndola también a clases de cómo modular y cómo hablar neutro. Este, con Adriana Barraza, este, que también fue una profesora para mí maravillosa, que tuve la bendición de conocerla y aprender de estas buquerones. Pero aprendí muchísimo. Sí lloré, lloré con Beatriz. Se hizo llorar. Me hizo llorar muchísimas veces, pero al final le agradezco tanto, porque me enseñó tantas cosas. Aprendí tantas cosas, porque ella le decía la dama de hierro. Pues, que así era. La dama de hierro. Y entonces, después, a mitad de novela, nos hicimos tan buenas amigas, nos íbamos a comer juntas, platicábamos juntas. Se limoran las asperezas. Sí. A veces de conflictos y de cosas, salen las mejores amistades. Oye, hay otro tema reciente. Ay, Dios mío. Es que tengo, antes de ir más allá en el tema de tu asistente y tal, pero hay una cosa que a mí me hace mucho ruido, Gaby. Ajá. Secretos de villanas. Y te voy a decir por qué. Porque todavía no acababa la primera temporada cuando tú subiste un post, hiciste un live que dijiste, ya no vean, ya no la vean más, no vean más secretos de villanas. Y luego me entero que volvieron a firmar todas las que se pelearon para la segunda temporada. La segunda temporada. Ahora viene mi revancha. ¿Qué pasó? Yo las aprecio a todas, pero también fueron muy tremendas. Yo sé que hay un guión que hay que seguir. Ajá. Pero estuvo rudo, ¿no? Sí, estuvo muy rudo al principio. Este, yo no le quise, de verdad, porque eso habla más de ti que de la otra persona que estás hablando. Porque yo no busqué a ninguna, y de repente en el confesionario, porque me hubiese encantado que me lo dijeran de frente. Yo soy una mujer de frente. Soy una mujer sincera y transparente. Y tú si tienes un problema conmigo, o quieres buscarme, o quieres decirme algo, dímelo en mi cara. A mí no me gusta que me estén atacando por la espalda. Entonces, es como que tirar la piedra y esconder la mano. Ajá. Y entonces yo dije, ¿por qué me están acostando de tantas cosas en el confesionario? Dímelo de frente, mujer. Tenemos la... Somos adultas. Este, yo no tengo ningún problema. Y podemos resolverlo cara a cara. Y con valentía, con sinceridad y sin ganas de fregarte la existencia, ¿no? Porque la vida está muy complicada para complicártela más. Sí, claro. Y complicártela a otra persona. Pero bueno, es un reality. Este, odio los reality. Los odio. Pero pagan muy bien. Y entonces, ya que digan, a estas alturas de la vida, corazón. O sea, que todo el mundo, todo el mundo no. Algunas personas, yo les digo que es más fácil complacer a Dios que al mundo. Sí, totalmente. Sabes, porque a mucha gente te podrá amar, otra gente te puede odiar, otra gente porque tú sí, porque yo no, porque tú tuviste la suerte y yo no, y porque te quieren tanto. En el medio, lamentablemente, hay muchos egos. En el medio, lamentablemente, hay muchas mentiras. En el medio, lamentablemente, como hay gente hermosa que aprendes muchísimo, hay gente también, canija. Hay gente que te mete zancadillas. Claro. Zancadillas. Canija es un piropo para lo que es real. Zancadillas, porque a veces hay mejores actores afuera que adentro del set. Y hay gente maravillosa que son muy generosas dentro del set, que uno aprende mucho. Entonces, de verdad que las experiencias, las vivencias, podrán decir de ti un montón de cosas. Pero las vivencias, las experiencias, lo que tú aprendes, cómo vas en la vida, cómo te vas fortaleciendo, eso nadie te lo puede robar ni criticar. Podrán decir misa de ti, lo que mejor les convenga. Porque hay gente que, para brillar, impera la falta de respeto, impera la mentira, impera la falta de empatía, impera el síndrome de procusto, como yo le digo. Hay que apagar la luz de esa persona para yo poder brillar. Y si la tengo que aplastar para yo poder brillar, lo hago. Hay gente que piensa así, lamentablemente. Pero tú viviste algo similar en Secretos de Villanas. Yo estaba viendo lo que opinaba. Yo entiendo que hay un guión. Trabajo en la televisión. Sé lo que hay que hacer. Pero a mí me dijeron, dile a fulenita de tal que parece un traspeste. Y yo, yo amo a la comunidad de TV. O sea, la comunidad gay. Yo amo. ¿Cómo voy a decir de una compañera que tiene cara de... Sabes, ese problema de ella, eso es bullying. Yo no me tengo por qué meter con el físico de nadie. Absolutamente. Yo no tengo por qué meterme en la privacidad. Porque yo no tengo acceso de las cámaras de sus casas de nadie. Porque yo digo, te habían hablado tanto voceros no autorizados sobre mi vida. Con aquella falta de humanidad. Así como aves de rapiña. Que se le ve su maldad, su morbosidad, sus ganas de fregarte la existencia. Acomode el lugar. Que no tienen acceso a mis cámaras. Que no tienen acceso a mi corazón. Que no conocen realmente mi historia. Que yo digo, qué cobardes. Qué cobardes. Entonces, eso habla más de esa persona que te critica que de ti. Entonces, yo no voy a caer en lo mismo. Yo prefiero decirlo en tu cara. Vamos a confrontarlo. Tú me dijiste esto y creo que me digas por qué. Y tú no tienes moral para hablarme de esa forma y para acusarme de esa forma. Pero vas a hablar... ¿Qué eres alcohólica? Y yo, ¿qué me lo está diciendo? Alguien que estuve en Oceánica. Alguien que sí salieron reportajes y que me contó en su privacidad que sí tenía problemas con el alcohol. ¿Con qué moral? A mí me encanta un trago. ¿A quién no? ¿Sabes? Pero eso no quiere decir que el trago me domine. Yo esto realmente sí, me encanta tomar porque me desinhibe, porque trabajamos de la noche, de la mañana hasta la noche. Pero yo tengo más de 5.000 capítulos grabados en la televisión, en telenovelas y que le pregunten a cualquier productor dónde me he visto borracha en un set. Actuando, que es lo que a mí me encanta hacer. Hasta la desgracia ajena le envidian. O sea, ¿hasta las cosas que te han pasado las quieren? Las quieren. Hasta dicen, no, la usurpadora no la hizo Gaby sola, la hizo con la hermana. Y yo, ¿qué? Tantos santitos que me han querido quitar. Que si la hermana trabajó con ella. No, ella hizo solamente un personaje. No, que la hermana es la buena y ella es la villana porque la vida real es villana. Han dicho tanta estupidez que yo creo que el brillo de alguien les estorba o porque no tienen los ovarios. Porque no es fácil ser Gaby Spani, no es fácil ser Aurora. O sea, cada quien tiene un estilo de vida, una historia particular. Entonces, no que Gabriela es muy intensa. Yo con razón, mira quien me lo está diciendo porque tú eres, te falta salir pimienta, corazón. O sea, por eso dice que yo soy intensa. Pero si eres, ¿no? Soy intensa y me encanta ser intensa. Y vivo la vida con intensidad. Y vivo la vida con pasión. Vivo la vida, este, porque tengo una oportunidad de vida. La vida es una sola y tiene un solo contrato, Aurora. Ah, se operó toda. Se desfiguró el rostro. La usurpadora hace 26 años y yo, papacito. O sea, madura, evoluciona. ¿Tú crees que nos vamos a quedar 26 años de especie idénticos? Pues no, pero a ver, dime una cosa. Demasiado bella estoy. Oye, dime una cosa. Total, envidiosos y envidiosas. ¿Te imaginaste alguna vez, estando en el escenario de un Miss Venezuela, lo que iba a ser tu vida y tu carrera? No, no tengo capacidad para elucubrar tanta maldad. No me da la cabeza. O sea, no soy inteligente para ser mala, sino solamente con libretos y una telenovela. En mi vida real, que yo a veces ando en mi mundo, esto muy poca gente lo sabe. Yo soy disléxica. O sea, yo tengo que estudiar el triple o el mucho más que una persona que no sea disléxico. Y somos extremadamente sensibles. No podemos ver más allá. Hay un ejemplo de la dislexia que yo digo, una persona normal para mandar un comunicado. Haz de cuenta, un ejemplo, vivo en este edificio, tengo que mandar un comunicado al otro edificio. Agarran una cartica y la lanzan a la ventana. En el disléxico, baja a las escaleras, reconoce si hay agua o no hay agua, si hay lluvia, si hay espina. Si sabes, toca, averigua, investiga. Y es mucho más lento para llegar al objetivo final. Pero, y no ha sido fácil. Entonces, gracias a Dios descubrí a tiempo esto. Y ahora digo, con razón me gusta tanto escribir, porque escribo mejor de lo que hablo. Escribe mejor de lo que hablo. Porque es un bálsamo para mí desahogarme y explicar, porque soy muy descriptiva escribiendo. Y explicar cada cosa, porque tenemos una memoria excelente. Entonces, muchos caminos que yo puedo describir de mi vida, lo hago con tanta descripción, con tanta verdad y con tanta sensibilidad, que cuando la gente lo lee, ¡guau! ¿Y cómo fue tu niñez de adolescencia con la dislexia? O sea, fue tremendo, fue difícil hasta que me diagnosticaron dislexia, porque yo me sentía a veces frustrada. Yo a veces me sentía como que, ¡ay! Yo como que no soy, soy bruta, ¿no? Y era muy, muy fuerte hasta que comprendí, porque hay libros para disléxicos, hay profesores para disléxicos, y hay gente muy brillante disléxica, Steven Spielberg disléxico, mucha gente del medio disléxico. Y entonces, porque entendemos a profundidad y con la sensibilidad podemos ver más allá de lo que una persona que no tenga dislexia pueda ver. Miramos a una profundidad que nos cuesta mucho, a veces entender las verdades, a veces entender la maldad, a veces, porque a veces uno mete la pata sin querer, ¿sabes? Sí, sí. Y uno es espontáneo, y hay gente que a lo mejor puede hacer ir sin querer. Y entonces, porque la gente toda tiene libertad de expresión, pero tú no puedes tenerla, porque eres artista. Y es muy difícil. Decía, por ejemplo, el Coque Muñiz, que se vale que el público agreda al artista, pero el artista no puede contestarle al público. No puede contestarle al público ni a nadie. Pero llega un momento que uno tiene una dignidad, sobre todo como mujer, que usa la palabra empoderamiento, usa la palabra cualquier, la resiliencia, que eso ya existía hace tiempo. Pero una mujer, hoy en día, que tiene que tener ovarios. Diga, Bispan, ¿tiene los ovarios bien puestos? Sí, los tengo bien puestos. Y no me avergüenzo de mi dolor. No me avergüenzo de mi sensibilidad. No me avergüenzo de todo lo que he vivido. No me avergüenzo de todo lo que he aprendido, de todo lo que le he echado ganas. Me concentro en lo mío, y me siento orgullosa de mí. Ya digan, haganse, que me señalen. No, ya nadie va a poder destruir ese corazón. Pedí que no se burlaran de mi hermana, pero no que los metieran a la cárcel. Eso es lo que dice la actriz ante la supuesta orden de apresión en contra de los conductores del programa Ventaneando. En un caso, por demás complicado, en donde su excuñado, Ademar Nahum, según la actriz, tiene un rol principal. Mira, lo que pasó allí es que Ademar Nahum siempre ha tenido como mucha afinidad con estos conductores. Perdóname mi ignorancia, ¿sigue casado con tu hermana? No, ya se divorciaron. Ok, gracias. Gracias a Dios. Este, viste que pasa el tiempo y el tiempo te da la razón. Sí. Que todo cae por su propio peso. Que yo nunca mentí. Entonces, a Daniela, tú sabes que la golpearon y todo lo demás, porque lleva a hacer una denuncia. En el Ministerio Público. En el Ministerio Público, porque su casa se estaba cayendo y porque quiere una mejor vida para ella y para su hija. Ella le dio un derrame cerebral. Entonces, estas personas se burlaron de lo que le pasó a mi hermana y dijeron que yo era demasiado intensa, que yo estaba inventando, que supuestamente le dieron a Daniela un sope, que yo meto gentes inocentes a la cárcel. Que yo no tengo esa facultad. Y yo le dije a esta señora, mira señora, hay algo que usted ama tanto al Dalai Lama, que se llama karma. O sea, no te expreses deportivamente de una desgracia. Porque mi hermana es un ser sensible. Mi hermana quedó bien, pero no al cien. Entonces, la golpearon donde le ocurrió el derrame cerebral. Ahí estaba el chofer que es contratado por el ex marido. Y ella lo dijo públicamente, no lo estoy diciendo yo. El señor no hizo absolutamente nada por defenderla. Entonces, yo digo que si le pasa algo a mi hermana, lo hago responsable a este señor. ¿Sabes? Dos más dos son cuatro. Si tú podrías creer, suponer, que Ademar tendría algo que ver. No sé, yo dije, si está el chofer contratado por esta persona, vio que están violentando a mi hermana y no mueves el dedo y no la defiendes. ¿Sabes? Y los videos se perdieron. Y que mi hermana me cuente que el señor dijo, no hay videos, se desaparecieron. Y que se burlaba y se reía. Y estos señores, ay, eso fue un sope, un sapi. Un sapi, sí. Ay, ¿y por qué? Pero sí tenían la orden de aprehensión. Yo contraté un abogado para que me defendiera a mí, este, del caso de este, del señor infame, este, y que defendiera a mi hermana de su ex, ¿no? Pero de ahí a que yo mande al abogado a poner una orden de aprehensión a la señora Pati Chapó y al bisoño, eso es mentira. De hecho, yo le dije al abogado, esto no se hace. Están haciendo esto sin mi autorización. Yo solamente les estoy pagando para que me defiendan de un periodista y a mi hermana de su ex. Yo no estoy pagando para que hagan esto. Porque no me gusta, ¿sabes? Porque yo siento que las cosas caen por su propio peso. Y entonces el abogado, es que ¿cómo puedes decir eso? No, es que te quieres hacer notar o qué. Porque eso me perjudica a mí. Yo de esta empresa tengo buenas, este, buenas experiencias. Y es un trabajo maravilloso. Y respeto al señor, el dueño de ese canal. ¿Por qué me quieren meter más en problema y buscar una querella? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieren ponerme a buscar querella con empresas que trabaje a gusto? Supongo que yo soy una mujer muy agradecida y que por culpa de un abogado que es en autorización mía, está haciendo ese pedote. Eso me molestó. Porque yo le puedo decirle a la señora, espérame, no fue un sape, no fue un sope, respete. Pero de ahí a lo que hizo el abogado, ¿para qué? Y entonces, ¿cómo va el asunto ahorita? ¿Ya se quitó? No, ya los abogados no están. ¿Ya no tienen orden de aprehensión? Ya no, ya no, porque ¿cómo voy a confiar yo a unos abogados que yo les pago por hacer algo y hacen otra cosa? Y entonces no he tenido suerte con los abogados, no he tenido suerte con la justicia, no he tenido suerte con muchas cosas. Pero el tiempo pasa y te cae el 20 y se esclarecen y mucha gente dice, no, entonces Gabriela tenía la razón hace mil años atrás. Ah, regresa. Yo soy madre soltera y tengo un hijo. Hijo que dijeron que nació supuestamente de una horquilla, porque eso le dijeron a mi hermana, y que yo supuestamente le diga a mi hermana, llorando, que yo no sabía quién era el padre de mi hijo. Imagínate la mentalidad sucia que hay detrás de todo esto. Y también, tuve tantos problemas con el papá de mi hijo, yo le dije, tú no me conociste de un prostíbulo. Tú sabes que este hijo fue producto del amor. Tú le pediste la mano a mis padres, nos íbamos a casar. Si tú no tienes los huevos, yo sí los tengo. Yo sí los tengo. Lucía, noble y responsable, estado empoderada. Por eso estoy bien. Por eso estoy bien. Síguela en Telenovelas. No hay vuelta atrás en los planes de Maricruz. Allá tengo mi casa, allá tengo que establecerme, vivir, porque voy a llevar a cabo mis planes de venganza. Y aunque un secreto podría cambiarlo todo. No me puedo morir, tengo que hacer muchas cosas. Las piezas irán cayendo poco a poco. Su matrimonio se está deteriorando, Lucía. Aunque no será nada fácil cantar victoria. Corazón indomado. Lunes a viernes, solo por Telenovelas. El deseo de encontrarse. Yo no puedo casarme con Constanza si tengo a Maya todo el día en la cabeza. Y el destino jugando a su favor. Es muy curioso que la hacienda donde viví de niña, ahora fuera de la familia de Max. Los pondrán frente a frente una vez más. Se cruzó en mi camino para que yo encontrara el amor. Quiero amarte. Lunes a viernes, solo por Telenovelas. Cuando afeito mi zona íntima, quiero sentirme segura y protegida. Uso la nueva Gillette Venus especial para el área íntima. Su exclusiva barrera protectora. Diseñada contra cortes y vellos enterrados. Cuida mi piel dejándola suave. Nueva línea Venus íntima. Un cuidado especial para mi piel. Una parte de mí quiere tener el cabello libre de caspa. Pero la otra quiere mantenerlo suave y brillante. Hey, y si les digo que ya no tienen que elegir, ahora puedes tenerlo todo. Nuevo Head & Shoulders Limpieza y Revitalización Aceite de Argan. Su fórmula deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y al mismo tiempo revitalizado. Suave y brillante. ¿Se te fue el año y todavía no hablas inglés? Solo por estas semanas de Black Friday estamos a 2x1 en Open English. El año nuevo está llegando. Adelántate y cumple tu meta con profesores nativos y clases ilimitadas. Aprovecha nuestro 2x1 solo en estas semanas de Black Friday. Comienza hoy en OpenEnglish.com Las familias comparten todo. A veces hasta la gripe. Pero también pueden compartir el poder de Big en un masaje. Para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Big Vaporub. Alivio en 2 minutos y hasta por 8 horas. Nuevo antitranspirante Gillette Specialized Active Fresh. Dos veces más protección invisible. Su tecnología de microcápsulas se activa en tu piel para darte extra frescura. Y protegerte en momentos de mayor exigencia. Si apenas comienzas o en tu día a día. Antitranspirantes Gillette Specialized. Frescura y protección especializadas para ti. Prescura y protección król. Si ya no has de buen Госудеб accionado. Seguiremos. Acidez, indigestión o diarrea Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto Bismol Que cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea Desde la primera toma Raíces grasosas y puntas secas, un problema tan común, por fin tiene solución Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas Con provitaminas, algas marinas y aceite de baobá Tus raíces limpias y las puntas hidratadas Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas Adiós raíces grasosas y puntas secas Pantene ¿Viajar sola? ¿Estás segura? Que ningún está segura te haga sudar Secret Hell, con su protección invisible e instantánea, te mantiene fresca cuando lo necesitas Con el nuevo Secret Hell Vainilla, estás segura Por eso, no subes Avanza Según Gabriel Spanik, la relación con su hermana gemela Daniela había sido perfecta Perfecta hasta el día que entró a sus vidas su ex cuñado Ahí es donde, confiesa la actriz, surgió la separación entre ellas Separación que duró casi 10 años Hoy la actriz relata hechos impactantes que sucedieron tras el derrame cerebral que tuvo su hermana hace ya varios años Y que marcaron un antes y un después en su relación Y como a partir de ese lamentable hecho, según la actriz, para muchas personas Ella siempre ha sido la villana de la historia ¿Por qué se separaste de tu hermana gemela? Pero fíjate, la gente me pregunta, ¿ya te reconciliaste? ¿Por qué te separaste? ¿Por qué te peleaste? Y yo nunca me pelé ¿Tú nunca te peleaste con Daniela? Yo, a mí, me sacaron de esa casa A mí no me dejaron acercarme más a mi hermana A mi hermana le metieron un montón de cosas de la cabeza, mentiras sobre mí ¿Tu ex cuñado? Sí, le dijo que yo supuestamente la maltrataba en el hospital, que lo dijo también infame Má, mírate esto Yo dejé todo por mi hermana Yo fui como su enfermera Quien la cuidaba en el hospital Y dieron que yo la maltrataba Cuando mi familia y yo siempre estuvimos preocupados por mi hermana Pero dime una cosa, Gaby Antes de eso En sus infancias, adolescencias, pubertades y principios de sus 20 años Nunca se habían separado, no habían tenido problemas No, jamás Jamás Hasta el momento que tu hermana le da el derrame Ahí empieza el asunto Y yo me quedé con ella cuatro meses En el hospital Yo trabajaba en otra empresa Yo fui su enfermera Yo era quien la llevaba al baño Yo era quien le daba de comer Yo tenía un contrato con una compañía de refresco Y los fines de semana me iba a Estados Unidos Pero yo no podía decir que no al contrato, ya estaba firmado Yo tenía que cumplir con eso Yo estuve ahí al pie del cañón con mi hermana Yo me metí en la cama imperbárica con mi hermana Y cuando mi hermana vio a este hombre Que no lo reconocía Y me decía, señora bonita Y cuando Dani vio a este hombre Decía, el monstruo Y lo señalaba Y se ponía mal Lo odiaba Lo odiaba Yo con Cosette Que trabajaba con Daniela Con Lorena Que trabajaba con Daniela Nos quedábamos en el hospital Y Daniela Gracias a ella Y que yo estuve al pie del cañón Después de su derrame Le enseñamos a caminar Le traíamos de su casa Los cuadros Porque ella pinta maravilloso Para que ella recordara A escribir su nombre A escribir Y cuando ella estaba Como ella estaba embarazada Y ella decía Estoy gorda Estoy fea Y yo le decía Ahí viene una bebé Que es mi sobrina Catalina Que hoy en día ya tiene 15 años Yo le compraba pelucas Porque ver a tu hermana Con el coco rapado En la mitad ¿Sabes? Y que te diga Señora bonita Para todo Porque no te reconocía Que estaba en terapia intensiva Yo cuando la vi Me desmayé Porque yo saliendo de ahí Con su Con su Barriquita De cuatro meses Fue muy Impresionante Y cuando salí El doctor Barrera Que murió El neurólogo Que la operó En una servilletica Toma Esto se lo quitamos A tu hermana El pedazo de cráneo Yo me caí al piso Me desmayé Entonces como no Y yo estuve ahí Al pie del cañón Y entonces ¿Qué pasa? Que empieza a recuperarse Daniela Y empieza a escuchar Otras cosas Empieza a escuchar Otras cosas Que tú eres la villana No de la tele Sino de la vida real De la vida real Que yo supuestamente La golpeaba Que yo le tenía curaje Que yo le tenía envidia Porque ella le dio Un derrame cerebral Y se estaba haciendo Notar más que yo O sea Imagínate Imagínate Esa suciedad mental Porque hay que ser Muy sucios Y muy cobardes En la vida Y tener Y ser Tener alguna patología Importante Para inventar Algo así ¿Sabes? Yo cuando Estuve ahí Con mi hermana Y Y sufrimos Como familia Mi mamá Después llegó Al hospital Ella le dio En Venezuela Se le paralizó El estómago A mí me corrieron Después de esa casa No podía ver a mi hermana Se quedó mi papá A mi papá Se tomó una Coca-Cola Le dio un infarto O sea Pasaron muchas cosas Muchas desgracias Muchas desgracias Y entonces Para tapar todo eso Hay que manchar A la A la figura pública A la cuñada famosa A la cuñada famosa ¿Cuándo es que empieza A darse cuenta Cuenta Daniela Que la cosa No es como Se la habían contado No, porque mi papá Habla con ella Mi mamá habló con ella Que Dios la tenga la gloria Después mi hermana Me llama Y me pide disculpas ¿Cuánto tiempo pasó De que ustedes No se hablaron? ¿Como 10 años? Como 9 años 9 años y medio Casi 10 Y me llama 10 años Y me llama por teléfono Y me dice Gaby, perdóname Tenías toda la razón Perdóname Y yo Yo no tengo nada Que perdonarte Tú eres mi hermana Y yo siempre te amé Yo siempre te quise Y te sigo queriendo ¿Sabes? Porque a mi hermana Le dio un derramo cerebral Mi hermana Estuvo a punto de morir A mi hermana Dijeron que era Un mal congénito Lo que le había dado Y ahí me hicieron exámenes Y dijeron que yo Amor, como tú eres quemela Tienes el mal congénito Como yo ¿Qué mal congénito? ¿De qué nada? Mi hermana Siempre fue una persona Igual que yo Deportista Tiene un gimnasio Se cayó Una vez Tuvo un accidente Y le hicieron Que la tengo hoy en día Del 2004 Una resonancia magnética De su cerebro Y entonces dice Todo normal Todo perfecto Y entonces ¿De dónde me dicen Que ella tiene un mal congénito? Que el señor El doctor Barrera Que murió Hay que hacer algo Porque hay contunciones Hay golpes Aquí A tu hermana Y de repente El doctor Te ve que me había dicho Que tuviera cuidado Que había que denunciar Que me lo dijo De Lorena Cruz Que era que trabajaba Con Daniela Que después Trabajaba conmigo Que era la nana Que también Envenenaron Ella es testigo Que el doctor Me dijo Que había Conducciones Que había Golpes Y de repente Todos los desaparecieron Mi hermana Hasta el sol De hoy No tiene acceso A su expediente ¿A ver cómo? Y a sus abogados A los abogados Que yo contraté Lo tienen resguardado En el hospital Ángeles No pueden sacar El expediente Hay que pagar La nana ¿Y yo qué? Yo he pagado Un millón y medio Ni en esos abogados Perdí hasta una camioneta Yo soy tan mala hermana Que vendí cosas Para pagar al abogado A mi hermana ¿Sabes? Yo soy madre soltera Y tengo un hijo Hijo que dijeron Que nació supuestamente De una horquilla Porque eso le dijeron A mi hermana Y que yo supuestamente Le dije a mi hermana Llorando Que yo no sabía Quién era el padre De mi hijo Imagínate la mentalidad Sucia Que hay detrás De todo esto Una mentalidad Muy sucia Una mentalidad Narcisista Una mentalidad Mediócrica Una mentalidad Enferma Hoy día Tu relación con tu hermana Es estupenda Claro Ahorita estuvimos Con el cumpleaños De mi papá A veces ella Un poco especial Este Porque ella quiere Las cosas para allá ¿Sabes? Está harta Y yo Mamita La justicia No está en mis manos Yo lo que puedo hacer Por ti Ya lo he hecho Yo he estado Y yo te digo una cosa Y un día Se lo dije a Dani Que tuve una pequeña Confrontación Y yo Yo quisiera tener Una hermana como yo ¿Sabes? ¿Y ella qué te dijo? Porque no Yo Sabes Porque a veces Te cansas De darlo todo Yo no espero Nada a cambio Pero no me juzgues Más Porque yo no tengo La varita mágica No la tengo Y tú has sido Muy juzgada Por muchas cosas Sí Y uno se harta Uno se harta Y yo Tengo un hijo Le he quitado Tiempo, dinero Para apoyar Aquella Ta, 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 ta Aquella Mi hijo también dijo Ya mamá Se acabó Ya Ya Porque si das Ah, dame, dame, dame Y si no das Eres malo No estoy hablando específicamente De lo de Daniela Sino En general Y entonces Ya uno se cansa Ella es mala Con la hermana Que le pegaba Y la gente Ya no sigan diciendo Mentira Si supieran La Gabriela real Que además Ahorita tocaste El tema Bien importante Que creo que es Donde todo Nos toca la fibra Que es nuestros hijos Sí O sea De pronto Tu vida Tan íntima Tan expuesta Muy expuesta O sea es Eh Primero es Quien es el papá Del hijo de Gabriel Pero entonces Es de esta persona Luego de este Que está casado No le cumplió Le pidió La prueba de ADN Porque le dijeron Esa mentira Al papá de tu hijo Al papá Que yo supuestamente Le dije a Daniela Llorando Que yo no sabía Quien era el papá De mi hijo Y yo le Tuve tantos problemas Con el papá de mi hijo Yo le dije Que manché sangre Estuve a punto de perderlo Y yo le dije Tú no me conociste Un prostíbulo Madura Tú sabes que este hijo Fue producto del amor Fue deseado Lo buscamos Tú le pediste La mano a mis padres Nos íbamos a casar Ahora estás creyendo En estupideces De un tatán Y yo no voy a perder Mi hijo Por mentiras Porque si tú no tienes Los huevos Yo sí los tengo Y yo no voy a perder A mi hijo Porque yo sí lo amo Y yo sí lo quiero Y lo corrí de mi vida Hasta el sol de hoy ¿Y nunca ha querido Estar de regreso? No, le escribí e-mails Este, lo invité a muchos cumpleaños De mi hijo Yo a mi hijo nunca le he hablado mal de él Pero tu hijo sabe quién Pero ya sabe Ya sabe De hecho Hubo un acercamiento De una amiga Que se llama Uniusca Que el papá de suya Que el papá de suya Conoce al papá de mi hijo Y dijo Sería bueno Que Gabo lo conoce Era bueno Yo se lo voy a decir Y Gabo Mamá Yo voy a escribir una carta Yo te la mando Y tú se la mandas Y fue una carta Tan hermosa Que para mí Fue un diploma honorífico Como madre Y eso nadie Me lo va a quitar ¿Sabes? Y no voy a decirte Específicamente Que dijo la carta Porque son muy privados De mi hijo Pero estoy criando Un gran hombre Estoy criando Un hombre de verdad ¿Cuántos años Ya tiene tu hijo? 15 15 15 años Igual que tu sobrina 15 Mi sobrina 16 16 16 años Ahora ¿Cómo te levantas? La artista queda de lado ¿Cómo te levantas Como mujer? Mira mi amor Es un lujo Ante todo eso Es un lujo llorar Todos los días Es un lujo Por lo menos Drenas Es un lujo Quedarte en la cama Todos los días No puedes Eso es un lujo para mí Pero tengo que Levantarme Buscarle A mí me quitaron 7 años de trabajo Porque dañaron Mi imagen Y nada Es todo lo que tuve que hacer Para levantar a mi hijo ¿Sabes? Estaba vendiendo Hasta mi casa Estaba vendiendo muchas cosas Pero tampoco voy a regalar mi casa Porque lamentablemente Cuando la gente te ve con necesidad Quiere abusar Ah, tengo tanto Ah, claro Como le hace falta el dinero Vamos a pedirle Y pues no Porque esto Esta propiedad es de mi hijo Y me la gané con el sudor de mi frente Y no la voy a regalar ¿Sabes? ¿Qué hice? Alquilé habitaciones Me puse a pintar Este Empeñé todas mis joyas Me puse a vender comida Me iba a la central de abasto Este Hice tantas cosas Me puse a escribir libros Eh Y que yo me impresioné Que gracias a mis enemigos Sacaron lo mejor de mí Y que mi hijo Este No le bajó su calidad de vida Al cual estaba acostumbrado Porque soy una chingona Lloro, sí Soy ser humano Un día se querían meter a mi casa ¿Sabes? Y sí Sí Estaba sola con mi hijo Abrieron el garaje así Y nos llamó la policía Va a llegar no sé cuándo Soltar los perros Porque amo los animales Y bueno Yo hice un curso De armas Y tengo Porte de armas para casa Y sí Lancé un Un tiro al aire Y a mí no me venga a fregar ¿Sabes? Entonces Logré sacar adelante a mi hijo Y yo digo ¿Y ese orgullo no te lo quita nadie? Nadie Y yo digo En esos cuatro años Que no tuve Familia Que no tuve trabajo Que no tuve muchas cosas Nadie llegó a mi casa A preguntarme ¿Qué le hace falta a mi hijo? Nadie llegó A tu casa A preguntarme ¿Qué me hace falta? Yo hacía hasta venta De garaje ¿Sabes? Y llegó ahí una Revista Y sacó fotos Y me ridiculizaron Y después El mismo enfermo Este Un periódico Que se llama El diario Basta Que es nefasto ¿Sabes? Mandar unos granaderos A tu casa Con cámaras A ridiculizarme Que es como para sacar Mis calzones Es una enfermedad Y una obsesión Querer destruirme De un cobarde De unos cobardes ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué tanto daño? Intento de homicidio Porque el envenenamiento Fue verdad En el año 2010 Gabriel Spanik Se vio envuelta En un escándalo Al denunciar Ante las autoridades A Marcia Celeste Fernández Su empleada Por querer Envenenarla A ella Y a otros miembros Más de su familia Incluido su hijo Tras el juicio Celeste fue condenada A varios años de prisión Sin embargo Tras cumplir solo dos Fue dejada en libertad Según las autoridades Por falta de pruebas Concluyendo que el caso Ya estaba cerrado Hoy después de una larga batalla Dice la actriz Que ha logrado La reapertura De este caso Tiene que haber los elementos Para que cerraba ¿Cuáles son esos elementos, Gaby? Mira Cuando hay un juicio Fraudulento Porque estos peritos Este Adrián Waldo Capetillo Y el otro señor No tenían la facultad De hacer estos peritajes Porque eran servidores públicos Entonces Los contrataron aparte Ellos tumbaron Todos los peritajes Que se habían hecho Peritos de la Procuraduría General de la Justicia Aparte de mis exámenes personales Donde sí se demostró Que se hizo un daño Hasta lo dijo Miguel Mancera Que está allí Yo no estoy inventando nada El procurador en aquel entonces Miguel Ángel Mancera Sí se trató de hacer un daño Y sí Por eso tiene la orden de aprehensión A ella A ella se le juzgó Ocho años de prisión Porque envenenó A nueve personas Pero el abogado En aquel entonces No, primero Por los primeros cuatro Que eran los más altos La nana Mi mamá Mi hijo y yo Y entonces Yo recuerdo muy bien Que el papá de Celeste Que todo el mundo decía Pobrecito No, mi hija es una santa Mi hija no es lesbiana Como dice Gabriela Más bien la lesbiana Es Gabriela Quien la sometía Y se asomaba Y tenía celos Hijo ¿Qué es esto? ¿Sabes? Cuando la que se casó En la cárcel Con una secuestradora Y le hacía visita Cuando yo la era Celeste Queda con su cuerpo Lo que quiera Pero no digas Que yo soy algo Que no soy Porque yo amo A mi gente gay Y si yo fuera gay No tendría reparo En decirlo Pero no me levantes Más calumnias Porque yo no puedo Con eso Y yo como madre No puedo perdonar A la mujer Que quiso matar A un bebé De un año y medio Yo no puedo mentir Con eso Si yo soy una extranquera Fíjese en México Respeto ¿Sabes? Ya basta De querer ensuciarme Mancharme Lodarme ¿Qué quería que me muriera? ¿Y por qué, Gaby? ¿Por qué fue? Que nos muriéramos ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuál era el beneficio De Celeste Envenenarte a ti Y a tu familia? Lo quisiera saber Pero yo tenía Un seguro de vida De cuatro millones De dólares Pero ella no era La beneficiaria No, no era No era El beneficiario Era mi hermana Gemela Mis hermanos Y mis papás Entonces Mi hermana menor Fue envenenada Mi mamá Fue envenenada Yo fui envenenada O sea, era como Eliminar a todos Menos a Daniela Ahí se las dejo Ah, regresa Y le tuve que dar Toda la mitad Que había ganado yo ¿Cómo? ¿Por qué? Por estúpida ¿Queras la mitad de todo? ¿Me das el divorcio? Sí, sí, claro Y así fue Esto nunca lo había dicho Nunca lo había dicho Y también Yo he aguantado golpes Yo he aguantado muchas cosas ¿Te han golpeado en la vida? Sí, me han golpeado Y me lanzaron una vez Por unas escaleras Gaviota Honesta y valiente Estado Decepcionada Me estoy odiando A mí misma Síguela en Telenovelas ¿Cómo reaccionarías A este momento? Vení a bailar ¿Con quién compartirías Besos así? Besame, María Marcela O lágrimas como estas Yo renuncio ¿Le darías like A esta historia? ¿No bloquearías Esta otra? Las grandes historias Tienen grandes reacciones Cuéntanos en redes Todo lo que te hacen sentir Disfrutar Enojar Y enamorar Las telenovelas Telenovelas Emociones A lo grande Las circunstancias Las llevarán Las llevarán a tomar Decisiones difíciles Le juro por mi hija Que yo me voy a apartar De su vida Para siempre Dios mío ¿Qué voy a hacer sin ella? Y en esta historia Habrá más de un perdedor Una fuerte impresión Puede causarle la muerte Alondra Alondra Este viernes Gran final Solo por Telenovelas Este es Policina Fics 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y antes de irme a la cama con él, prefiero divorciarme, ¿ok? Siempre fui, yo soy una mujer muy clara, muy clara, y se lo dije. Porque habíamos tenido problemas en la relación, porque él empezó a sentirse como que, porque él era el súper galaña, Venezuela, con la gran carrera, y de repente la esposa empezó a subir, a subir. Y creo que eso lo deprimió, ¿sabes? Los celos profesionales, creo yo. Y entonces se durmió, la llama del amor se apagó, y llegaba un momento que se la pasaba de la computadora, con el Fly Simulator, y no me pelaba, y uno se cansa. José María sufriría una grande situación. Me fui a otro país a hacer una novela, y me enamoré de otra persona. Porque no me sentía... Amada, consentida, protegida. No me sentía nada de eso. Ya llegó un momento que... ¿Y es hora de dormir? Que no. ¿Que esta persona era José Ángel Llamas? Sí. Este... Y bueno, fui con él muy sincera, como siempre. Yo creo de divorcio. Este... Él no se quería divorciar. Y mi mamá, que Dios la tenga en la gloria, pobrecito Miguel, que aquello, que lo otro. Y estaba diciendo que no quería... Ay, bueno, es chantaje. Y yo, ya tú vas a ver, mamá, cómo se divorcia rápido. Que eres la mitad de todo, ¿me das el divorcio? Sí, sí, claro. Y así fue. Esto nunca lo había dicho, ¿eh? Ya me siento cansada. De ser la que juzcan y juzcan. Y yo he guardado mucho silencio. Pero ya llega el momento que... ¿Por qué yo tengo que ocultar? ¿Y por qué yo tengo...? Si hagas o no hagas, igualmente te van a juzgar. De todas maneras. De todas maneras. Que además también... Me acuerdo yo como en aquel entonces, Gaby, que la separación de José Ángel de Amas tampoco fue amigable. No. ¿No? No. Y ahorita es pastor. Es pastor, sí. Y ya yo lo perdoné. Y bueno, ya no quiere nada de la actuación, ya no quiere hacer nada, pero yo también sufrí mucho ahí. Y entonces... Y la gente decía que era yo quien le pegaba a él. O sea, siempre soy yo la mala. Aguante mucho. Yo he aguantado golpes, yo he aguantado muchas cosas. ¿Se han golpeado en la vida? Sí, me han golpeado y me lanzaron una vez por unas escaleras. ¿Un galán? Un galán. Y que también me hicieron la guerra imposible. Y yo me fui a Venezuela porque estaba en otro país. Coja. Y yo dije, no puedo más. Y me fui por mi vida porque hasta en la ducha que me espiaba, ese se me espiaba. ¿Sabes? Un día me agarró en la ducha y me agarró por la cabeza. Yo decía, me va a partir el cuello. Me desmayé. Llamé el 900... Él llamó al 911. Y cuando me desperté estaba toda llena de cables, de cosas. Había durado como 15 minutos inconsciente. Y esta persona dijo a los paramédicos que yo estaba haciendo una dieta muy fuerte y que por eso me desmayé. Gaby, te han pasado unas cosas... Horribles, horribles, terribles. Que no me las busqué yo. Que no lo fuiste a denunciar después de que te quiso... No, me fui, me fui, me fui. Me fui de esa casa. A veces sí he pensado masculinamente. A veces como piensan los hombres. ¿Cómo piensan los hombres? No, que quieren todo para allá, que quieren aquello, que quieren solamente, ¿sabes? Sexo y next. Y sexo y next. Y yo, yo un día lo voy a hacer. Sexo y next. Y hice una vez sexo, por sexo. No me gustó. Pero quería saber qué se sentía. ¿Qué era o qué? Así como hacen los hombres. Me sentí en el momento como que... Ay. Pero después... ¿Qué vacío? Un vacío, ¿verdad? Vacío. Un vacío. ¿Me han contado? ¿Qué? Eso. Sí, ¿no? Pues dicen. Pues sí. Pero hay mujeres. Ay, yo nunca lo he hecho. Ay, no. Esas son las peores, mi amor, porque las conozco. Y conozco cada historia de... Linda, sí, más o menos, pero conozco cada historia de otras que tiran la piedra y esconden la mano y se creen que son mujeres de la alta sociedad y... Dios guarda el hora. Gaby. Bueno, entonces, ¿sí estás en una relación hoy día? Sí. Ah, ¿estás contenta? Muy contenta. Y lo que dure, lo que dure, dure. Lo que dure. Lo que dure, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Aurora, porque a veces nos ponemos tantas estigmatizaciones encima que se le da, que se aquello, que se lo otro, que se tiene dinero, que se no tiene dinero. Es lo que dure. La vida es aquí, es la hora. Porque la gente dice y planifica... Claro, hay que planear muchas cosas al futuro. Pero ya el pasado se fue. En la que es la hora, es el futuro. Y así es mi perspectiva de vida. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque así vas a ver más resultados. Tanto en el bolsillo, como en tus experiencias, como en tus vivencias, como en todo. Yo no me voy a poner amargada, porque... Si se acabó el amor y no funcionó, o que si tuve suerte o no tuve suerte, yo estoy abierta al amor. Porque yo soy producto del amor. Y porque yo me amo tanto. Y yo amo mi trabajo, y yo amo mi vida, y yo amo mis cosas. Y yo soy una mujer muy apasionada. Mucho. A mí me encanta un hombre, me encanta su olor, me encanta su masculino. ¿Sabes? Me encanta. Y entonces, cuando me acusaron del otro, y yo, si supiera, nada que ver. Me encanta. Y yo digo, hasta olfatearlo. Yo digo, cuando un hombre me gusta su olor, que me fascina su olor, me encantaría que mi vida oliera a ese hombre. Me encantaría que mi vida, y ya cuando uno te gusta su olor, ya todo se acabó. Para mí. ¿Sabes? Ya todo se acabó. Entonces, sí, ahorita estoy enamorada de alguien muy lindo, que lo van a saber en Secretos de Villana. No puedo decir mucho, pero ya me verán por ahí con él. Y estoy feliz. Estoy feliz, y mientras dure, no me voy a poner payasa, porque hay mujeres payasas. ¿Sabes? Hay que disfrutar la vida. Hay que agradecerle a Dios lo que te da. Hasta los sufrimientos, hay que vivirlo intensamente, porque cada lágrima también te limpia. Es que si no, no sabes hasta dónde eres resistente. Sí. Hasta dónde, guay. Exactamente. Si no vives, pues lo que nos toca vivir, ¿no? Lo que nos toca a cada quien. Además de estar feliz por su nueva relación de pareja, Gabriel Spani, que está más que contenta de regresar a los melodramas mexicanos, de la mano de Salvador Mejía, en una nueva producción, en donde será una de las villanas. Esta producción entrará al aire en enero del 2024. Yo soy Aurora Valle, y hoy con Gabriel Spani, llegamos al final de nuestra quinta temporada de Confesiones. Gracias por habernos acompañado en todos estos meses. Y como les digo siempre, nos vemos muy pronto. Hasta entonces. Quiero hacer una película, ese es mi sueño que quiero hacer de vida. ¿Película sobre ti? ¿O por una película? No, sobre mí, pero no la quiero actuar, la quiero dirigir. ¿Quieres dirigir? La quiero dirigir. Me encantaría dirigir. Y ese sueño lo voy a cumplir. Porque yo sí sueño con un Oscar. ¡Ándele! Hay que esperar a ser papa para por lo menos ser sacristán. ¿Y sabes qué? Total. ¡Total! Gracias, mi Gaby. Total. De gracias a ti, amor. Un abrazo. Gracias. Y mucha suerte siempre. Gracias, corazón. Total. Total. La culpa de que los hombres sean unos desgraciadísimos es nuestra. Yo ayudo, yo me hago cargo, yo los adopto. ¿Qué van a decir? En mi familia, en mi familia no hay otro más que yo. Pero, Marcos, o sea, si nos casamos a todas y si no nos casamos también. Esto es un símbolo para mí de... de amor. Ya no quiero hablar más de eso, porque también es darle mucha cuerda a la serie y... Que qué egoísta era Lorena. ¿Y tú cómo sabes que Lorena se va a morir? Que hubo sangrado y hubo una parte ahí, una lesión. Porque las niñas podamos ser muy crueles. Hasta el día de hoy alguien que diga a este cuate no llegó porque se fue de fiesta. ¿Qué peso tener esto en la sangre? Se lo cambió mi papá cuando llegó a México. Para Javier Talamante es tu papá. Si es, o sea, que no se calle la gente, claro. A los seis, cinco días me los regresan. Yo cuando veo que el director no sabe lo que está haciendo, yo no le hago caso. Me preguntan por la que ustedes dicen que es la mujer. Sí, nos volvimos a ver después de muchos años de no vernos y fue bien bonito. Bastante me ha pegado la vida en los últimos años. Para que siga yo luchando por eso. Pero hoy no me pagaba las quimioterapias de mi mamá, nena. No es tan bonito que te contraten por gordita chistosa. Se tiraba esas frases y esos rollos. Sí, plagiando. No les puedes dar ese ejemplo, ¿no? De caerte. Que era la mitad de todo, ¿me das el divorcio? Sí, sí, claro. Esto nunca lo había dicho, ¿eh?